No, ya son los más tromas en el grupo 41, está bien, ya vamos a ir al examen. Muy bien, vamos hoy día a tratar un tema referido a epidemiología clínica. Miren, la epidemiología clínica está enfocada fundamentalmente en un momento de la historia natural de la enfermedad. ¿En qué momento creen ustedes? Enferió patogénico, ¿no? Enferió patogénico. ¿Y en qué momento enferió patogénico? Cuando se hace qué tipo de prevención? En la área, ¿no? O sea, dentro del contexto del diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Entonces la epidemiología clínica trata casualmente el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. En ese contexto vamos a desarrollar la epidemiología clínica. Vamos a definir primero qué es epidemiología clínica y luego vamos a hablar sobre los usos de la epidemiología. Y uno de esos usos es el tema de la eficacia terapéutica y el otro de los usos va a ser las pruebas diagnósticas. Cuando hablamos de eficacia terapéutica hablamos de pruebas terapéuticas y cuando hablamos de pruebas diagnósticas vamos a hablar de sensibilidad, extensividad, valor de sido positivo o negativo, razón de reducción positiva o negativa. Matemáticamente es simple. Lo que queremos es que ustedes aprendan a interpretar la información cuando están al lado de la sí. Y eso lo van a hacer ya ustedes seguramente el próximo año, ¿no? Si todos aprueban todo, incluido epidemia, todos van a pasar a la clínica, ¿no? Clínica de semiología. Pero ahí siempre no solamente se hace semiología, pues por ahí van a escuchar, ah, sí, el paciente le salió su prueba de inmunofluorescencia para virus de influenza positivo o negativo. Entonces ahí tenemos que saber cuál es la sensibilidad y cuál es la especificidad y cuál es el valor de inmunofluorescencia o negativo. O nos vamos a preguntar, ¿esta prueba será útil para ser aplicada en el contexto clínico? Ah, tendremos que ver la razón de los inmunofluorescencia positiva y negativa. O lo otro, cuando ustedes ya estén próximos a ser médicos, les van a abordar todos los visitadores médicos, porque el mejor vendedor del visitador médico, ¿quién es? El médico, pues, ¿no? Que dice, doctorcito, mira, ha salido este medicamento nuevo, y como ellos quieren estar en la onda nueva, ya comienza a recetar. Entonces acá les vamos a enseñar también la eficacia terapéutica, para que ustedes no solamente se guíen de la información que nos dan los visitados médicos, sino hagan un análisis de esa información y vean, sí, el medicamento nuevo realmente es mejor que el medicamento anterior. Esa cosa les vamos a enseñar el día de hoy en el contexto de la epidemiología clínica. Acá recordarles un poco de que en el año 38 se utiliza por primera vez este concepto de epidemiología clínica. ¿Y quién lo usa? Ese señor, John Paul. Va a asumir la presidencia de la Sociedad Americana de Investigación Clínica, y él lo usa en el contexto de que ve que los clínicos son muy clínicos, pero no manejan conceptos epidemiológicos. Y van a ver ustedes, cuando hablamos de epidemiología clínica, es trascendental conocer los conceptos epidemiológicos, porque si no conocemos conceptos epidemiológicos, y mucho menos, si no conocemos el método epidemiológico, no vamos a poder hacer epidemiología clínica. Entonces él, por eso, en esta reunión plantea el tema de la epidemiología clínica con la finalidad de que haya un acercamiento entre los clínicos y los epidemiólogos. Luego de ahí se deja, por casi 30 años, y en el año 68, este señor reintroduce el término para definir su propia práctica relativa al análisis de datos sobre, miren, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Y conjuga a la epidemiología por su enfoque metodológico. Entonces, ¿por qué usa la epidemiología en el contexto clínico? Por su enfoque metodológico. Ya les dije, el enfoque metodológico de la epidemiología es el método epidemiológico. Y el método epidemiológico, ya les hemos repetido más de una vez, tiene que ver con el método científico. Entonces combina el enfoque metodológico con el componente clínico. Y ahí que surgen estos temas de eficacia terapéutica y de eficacia diagnóstica en el contexto de la historia natural de la enfermedad. ¿Qué es epidemiología clínica? Así como definimos epidemiología en la primera clase, ya ven como 20 definiciones, igualmente hay una serie de definiciones de epidemiología clínica. Yo les he querido traer estas dos que a mí me parecen más importantes. Esta de Bain de Hork, que dice, es la aplicación de los principios y métodos, que ya lo dijimos, ¿no? De la epidemiología. Los principios y métodos de la epidemiología a la práctica clínica, ¿y qué? En la atención médica. Entonces aplicar los principios y métodos epidemiológicos, que ya lo revisamos en la primera clase. Entonces, ya cuando yo digo principios y métodos, ya ustedes están entendiendo a qué me refiero. Aplicar eso que hemos aprendido en las primeras clases en el contexto de la práctica clínica. O este señor, ¿qué dice? Es el estudio de la variación y el desenlace. Y irán a ver ustedes los O.C.O.M. Que son los resultados. ¿Cuáles son los O.C.O.M. en la historia natural de la enfermedad? ¿Cuáles son? La muerte, la discapacidad o la cura total. ¿Cierto? Esos son los O.C.O.M. Cuando damos tratamiento, también vamos a encontrar un O.C.O.M., ¿no? Vamos a decir, secuela de tal enfermedad. Yo di este tratamiento y quiero ver en cuánto se redujo la secuela. A él o C.O.M.O.M. No, cuánto reduje la mortalidad, cuánto reduje la discapacidad. A eso se refieren los O.C.O.M. Y él nos dice, es el estudio de la variación y el desenlace, en los resultados de la enfermedad y las razones de esa variación. Eso estudia la epidemiología. Hay algunos que hablan de clinimetría y sinónimo de epidemiología clínica. Hay otros que hablan de la medicina basada en evidencias y que dicen que eso es más que epidemiología clínica. Bueno, todavía está en el tema de discusión, ¿no? Nosotros acá lo que queremos entrar es decir que la epidemiología clínica va a intervenir en un momento de la historia natural y fundamentalmente en el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno y para eso vamos a usar pruebas terapéuticas y vamos a usar pruebas diagnósticas. Las diferencias entre epidemiología clínica y epidemiología que hemos estudiado, epidemiología general, la epidemiología clínica está dirigida, ya dijimos, a la salud pública, por lo tanto está enfocada en la población. Mientras que la epidemiología clínica trabaja con un grupo de personas, o sea, con enfermos o con un grupo de individuos. ¿Ya? Se aplica la toma de decisiones de un paciente o grupo de pacientes de acuerdo a su característica. ¿Qué es la epidemiología clínica? Toma de decisiones de un paciente o grupo de pacientes, a diferencia de la epidemiología general que se aplica a la población y de ahí que tiene que ver con la salud pública, ¿no? Por eso les decía, la epidemiología clínica es una parte de la epidemiología. Ahí hemos mezclado los métodos y principios epidemiológicos en el contexto clínico. Eso es epidemiología clínica. Y acá, para recordarles, Tomás, la historia natural que ya hemos recibido, entonces, acá es donde fundamentalmente interviene la epidemiología. Se encarga de este punto, ¿no? La epidemiología clínica. El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Diagnóstico precoz, vamos a hablar de las características de las pruebas diagnósticas, el tratamiento oportuno, del mejor tratamiento, del tratamiento más eficaz para lograr una mejor y adecuada. La que sigue. Ah, esto también es importante que recuerden. Ahora que estamos, todo es ahora, este, exámenes auxiliares. Llega el paciente, le duele el pelo, y se da la tomografía, resonancia, ecografía, transaminazas, fosfatas, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden este principio. La mayor parte de los diagnósticos definitivos se producen inmediatamente después de concluida la historia clínica. O sea, la historia clínica más el examen físico nos da un porcentaje importante de diagnóstico. No es a la inversa. El que me va a dar el diagnóstico es el examen auxiliar. Por eso se llama examen auxiliar. Y lo único que nos ayuda el examen auxiliar es a reforzar nuestra presunción diagnóstica, que debe ser alta si hemos hecho una buena historia clínica. Y ahí es importante, cuando llegues en miología, aprendan a hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. Y con eso, ustedes van a tener una alta posibilidad de acertar con el diagnóstico. Los exámenes auxiliares simplemente me van a eso, a ayudar a confirmar mi sospecha clínica a través de... que la he logrado yo a través de la historia clínica. ¿A qué sigue? La epidemiología clínica nos permite la elección juiciosa del mejor tratamiento. Y ahí les decía, pruebas terapéuticas. Nos permite también distinguir cuáles elementos del examen físico son suficientes para llegar a un diagnóstico. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, puedo medir la sensibilidad y la especificidad, por ejemplo, de una definición de caso. Entonces yo digo, la definición de caso para identificar pacientes con influenza es aquel que tiene 38 grados de temperatura, tiene tos o dolor de garganta y tiene un tiempo de enfermedad de 3 días o menos. Eso yo puedo ver qué tan sensible y qué tan específico es y lo comparo con un patrón de referencia. Entonces, por eso dice, distinguen cuáles elementos de los exámenes clínicos son suficientes. La otra cosa que nos permite es cómo es posible mejorar las habilidades sensoriales. O sea, la observación de los pacientes. Y cuándo es realmente indispensable recurrir. También la epidemiología clínica nos dice eso. Cuándo es realmente indispensable recurrir al uso de pruebas de laboratorio y cuándo el uso de estas pruebas es más bien reflejo de qué. Hay de mi inseguridad o de mi desconocimiento o como dice ahí, de mi desidio. No quiero examinar, no quiero preguntar. Señor, hágase esta batería de análisis y los análisis me van a hacer el diagnóstico. Muy bien, la que sigue. Entonces, el primer momento es la elección juiciosa del mejor tratamiento. Y eso se llama nuevamente, le reitero, prueba terapéutica. El mejor tratamiento. Entonces, cuando yo enfrento a un paciente me voy a hacer estas preguntas. ¿Qué le conviene más a mi paciente? Ve a ir a un paciente con apendicitis, lo evalúo y digo, ¿qué le conviene más a mi paciente? Que le haga una laparoscopía, en este caso específico, o le haga una cirugía laparoscopía, o una cirugía abierta. O no, ¿qué le conviene más a este paciente? ¿Darle el tratamiento A o darle el tratamiento B? O, no darle nada. Entonces, la epidemiología clínica nos va a permitir responder. A través de la elección juiciosa del mejor tratamiento, nos va a permitir responder a estas preguntas. Y en ese contexto, una de las máximas contribuciones de la epidemiología a la medicina son los famosos ensayos clínicos controlados, aleatorizados. Miren, en esta parte del curso, yo les quiero pedir que hagan abstracción de este concepto. ¿Por qué? Porque en la clase que hagamos diseños epidemiológicos, y cuando hagamos diseños experimentales, vamos a hablar de manera amplia sobre los ensayos clínicos controlados, aleatorizados. Lo que quiero es que recuerden que esto de los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, es la gran contribución que ha dado la epidemiología a la medicina. Y es a partir de estos ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que vamos a poder determinar la elección juiciosa del mejor tratamiento. ¿Por qué? Porque a través de los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, podemos obtener, o podemos calcular, la famosa eficacia terapéutica. ¿La que sigue? Otra cosa que debemos recordar cuando hablamos de pruebas terapéuticas, es estos dos conceptos. El concepto de significancia estadística y de relevancia clínica. La significancia estadística no es suficiente para yo definir si uso o no uso un determinado tratamiento. Para que nosotros lleguemos a hacer un uso juicioso de la terapéutica, debemos de buscar la relevancia clínica. No solo la significancia estadística. La relevancia clínica está dada por estos componentes. Por el RRR, que es la reducción relativa del riesgo. El RAR, que es la reducción absoluta del riesgo. Y el famoso NNT, que es el que finalmente nos dice la relevancia clínica de un tratamiento, de un ensayo. Y si la relevancia clínica es adecuada, o dicho de otra manera, la relevancia clínica es sinónimo de eficacia terapéutica. Entonces, miren, el NNT nos determina la relevancia clínica. ¿Cierto? Y yo les digo, la relevancia clínica es sinónimo de eficacia terapéutica. Y ahora lo vamos a ver por qué. Lo vamos a explicar por qué estamos dando esos conceptos teóricos. Entonces, primer elemento, cuando hablamos de pruebas terapéuticas, no nos quedemos con que es estadísticamente significativo. Vayamos a ver la relevancia clínica. Y la relevancia clínica tiene que incluir estos resultados. El RRR, la reducción relativa al riesgo. El RAR, la reducción absoluta al riesgo. Y el famoso NNT, que es el que nos permite determinar la relevancia clínica. Y la relevancia clínica es sinónimo de eficacia. Miren, dos veces repetido. Ya debe estar entendido. La que sigue. Otro concepto, concepto abstracto. Y yo digo abstracto porque cuando hagamos prueba, diseños epidemiológicos, vamos a llegar al tema de ensayos clínicos controlados. Ahí vamos a abundar un poquito más, vamos a hacer el diseño y finalmente vamos a llegar a calcular esto mismo. Por eso hoy les decía, el curso de epidemiología no puede ser cancelatorio. Porque van a ver, me parece que pruebas, estudios epidemiológicos, me parece que están en la segunda parte. Y cuando hagamos ese tema, vamos a usar estos conceptos. Yo digo, cuando hacemos ensayo clínico controlado, le vamos a enseñar cómo se hace un ensayo, qué es un ensayo clínico controlado, randomizado, no randomizado, con grupo control, sin grupo control, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a identificar. Y después les voy a decir, miren, para que ustedes calculen la eficacia terapéutica, tienen que usar NNT. ¿Se acuerdan que en la clase número 4 hicimos NNT? Ah, ya, entonces acá es un repaso. Ahora, hagan la abstracción del ensayo clínico controlado aleatorizado y centrémonos en este concepto del famoso NNT. El NNT es el número necesario de tratar. Un concepto que no deben olvidar es de que el NNT, cuanto más pequeño, dicho de otra manera, cuanto más se acerca a uno, quiere decir que el ensayo que hemos hecho o el medicamento que estamos usando o la terapéutica que estamos usando es mejor. De ahí que un tratamiento ideal sería aquel tratamiento cuyo NNT es, ¿cuánto? Uno, ¿cierto? Ya van a ver por qué. Entonces, el tratamiento ideal es aquel tratamiento que tiene un NNT igual a uno. Si no se encontrase eficacia en el tratamiento, la reducción absoluta del riesgo será cero. Y si es cero, el NNT va a ser infinito. Y ya van a ver también por qué el NNT es infinito. ¿Por qué es una fórmula matemática el NNT? Porque la inversa de cero, ¿cuánto es? Infinito, por ejemplo. La inversa de cero es infinito. Por eso dice, si el tratamiento de los Sonsultes, te digo, es cero, el R, AR es cero, el NNT será infinito. Y aquí está la respuesta propiedad. Entonces, miren, yo les he traído acá un ejemplo, un ejemplo de dos tratamientos para reducir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Uno puede ser dexametasona y otro puede ser otro corticoide. ¿En quiénes? En aquellos niños recién nacidos que recibieron sulfatante y están sometidos a ventilación mecánica. Entonces, yo quiero ver si el tratamiento A o el tratamiento B es mejor. Y para eso he hecho un ensayo clínico controlado. Por eso le decía ensayo clínico controlado. Entonces, he cogido un grupo de dos mil niños. A mil les hemos dado el tratamiento A, que puede ser dexametasona, les decía. Y a otros mil no han recibido dexametasona. Ahora, también les digo, ¿no? Dentro del concepto ético, adelantando un poco lo que es la clase que va a venir de estudios epidemiológicos, desde el punto de vista ético, no se puede dejar de dar tratamiento a las personas, ni se puede dar placebo, ¿saben ustedes? No es algo que no haya ningún tratamiento alternativo. Pero cuando existe, se da el tratamiento alternativo. Entonces, con fines didácticos, lo que les quiero decir es acá, con fines didácticos. A uno se le dio el tratamiento con el medicamento A y a otro no se le dio el medicamento A. A otro grupo se le dio el medicamento B y a otro grupo no se le dio el medicamento B. ¿Y qué obtuvimos? Obtuvimos que los que recibían el tratamiento A, de los mil ochenta desarrollaron enfermedad pulmonar crónica. De los que no recibieron el tratamiento, cien desarrollaron enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De los que recibieron el tratamiento B, ocho desarrollaron enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y diez, de los que no recibieron, desarrollaron enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, esta información nos va a servir para que calculemos nosotros el famoso RRR, RAR y el NNT. Y el RR también, que va a aparecer por acá. A ver la que sigue. Entonces, miren, acá lo que hemos calculado es la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. Esto es para el tratamiento A y esto es para el tratamiento B. ¿Qué es lo que estoy viendo? Estoy probando, en buen ensayo clínico controlado, quiero saber qué es mejor, el tratamiento A o el tratamiento B para tratar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Y eso qué significa saber quién es mejor? Eso significa quién es más eficaz, ¿cierto? Entonces, lo que quiero probar es la eficacia terapéutica. ¿Y quién me va a decir la eficacia terapéutica? El NNT. Entonces, miren, la incidencia en expuestos. ¿Esto cómo se calcula? A ver, retrocedemos, profesor. ¿Desapareció, profesor? Ahí está, ya. Entonces, la incidencia en expuestos, ya saben qué es incidencia ustedes, ¿cierto? Tasa de incidencia acumulada es, ¿qué? Que es el número de casos nuevos sobre los susceptibles. Entonces, como que hemos hecho un estudio, tenemos casos nuevos que recibieron el tratamiento A. ¿Cuántos hicieron enfermedad pulmonar crónica? 80. ¿Cuántos son los susceptibles? 1.000. Entonces, la incidencia en los expuestos que recibieron el tratamiento A es 80 sobre 1.000. ¿La que sigue, profesor? Y ahí no sale, por eso, 80 sobre 1.000, ¿cuánto es? 8%. 8%. La anterior. Para que sepan de dónde sale la incidencia en los que no recibieron el tratamiento. Es 100 los que no recibieron el tratamiento, pero hicieron la enfermedad pulmonar crónica, fueron 100, ¿cierto? ¿Cuántos no recibieron el tratamiento? 1.000. ¿100 entre 1.000? ¿Qué sigue? 10. El mismo ejercicio hacemos con el tratamiento B y nos sale 0.8 y nos sale 1%. La incidencia en los expuestos y la incidencia en los no expuestos. El riesgo relativo es incidencia entre los que recibieron el tratamiento sobre la incidencia entre los que no recibieron el tratamiento. Entonces, si usted divide en esto, entre esto, ¿cuánto sale? 0.8. Divide en esto, entre esto, ¿cuánto sale? 0.8. Si nos quedamos acá, acá, ¿podrían decir cuál es más eficaz? No, no. Porque si yo digo, ah, no, pero mira, el riesgo relativo es igual. Entonces, dale cualquier cosa, A o B, eso me interesa. Entonces, yo les digo, lo que nos dice cuál es más eficaz es el NNT. Y para llegar al NNT tenemos que calcular la reducción absoluta del riesgo. Y la reducción absoluta del riesgo es la incidencia entre los que no recibieron el tratamiento menos la incidencia entre los que recibieron el tratamiento. ¿Cierto? 0.10 menos 0.08. Y el NNT es la inversa de la reducción absoluta del riesgo. Por eso yo les decía, si el RRR es 0, el NNT es infinito. ¿Cierto? Porque la inversa de 0 es infinito. Entonces, una vez que hemos calculado la reducción absoluta del riesgo para el tratamiento A y para el tratamiento B, nos sale que el NNT es 50 para el tratamiento A y 500 para el tratamiento B. ¿Cuál es más eficaz? El tratamiento A. ¿Por qué? Porque dijimos, cuanto menor es el NNT, más eficaz el tratamiento. Dicho de otra manera, ¿qué significa que el NNT sea 50? ¿Para el tratamiento A? ¿Pero qué significa? Dice, el NNT es 50. Interprete usted el resultado. Dice, se hizo un estudio de un tratamiento, en el examen les viene. Y dice, se calculó el NNT y salió 50. Esto significa A. 1, 2, 3. ¿Qué significa? ¿Perdón? No. Así nomás. Yo le decía, se ha hecho un tratamiento, se ha dado el tratamiento y se ha encontrado que el NNT de este medicamento es 50. ¿Esto significa? ¿Qué significa 50? Que tenemos que tratar 50 para evitar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, ¿qué quiero yo? Tratar menos, pues. Cuanto menos trate, va a ser más eficaz. Por eso le decía, 1. Yo trato a 1 y ese 1 debo evitar esa ocurrencia de esa enfermedad. Ese es el tratamiento ideal. Entonces, en este contexto, por eso le decía, el que el medicamento más eficaz es el medicamento A. Porque yo solo necesito tratar 50 para evitar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En cambio, si yo doy el tratamiento B, tengo que tratar a 500 para que evite una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y eso es lo que yo les decía, cuando hacemos, cuando ya están ustedes de médicos internos, no se lleven solamente del vicerdo, del mercado, o lo que le dice el propagandista. Porque de repente el tratamiento B tiene un NNT de 500. Y estamos dando un medicamento cuya eficacia es peor que el medicamento antiguo. Solo por entrar a la moda, porque ya apareció un medicamento bueno. Entonces, eso es importante que ustedes conozcan. Y esa es una de las utilidades importantes de la epidemiología clínica. Determinar eficacia terapéutica. Y la eficacia terapéutica se mide a través del NNT. Esto de acá, yo como les dije en la clase anterior, no se preocupen por aprender a interpretar todavía esto. Después vamos a interpretar. Cuando hagamos ensayos clínicos controlados, aleatorizados, ahí sí van a tener que saber qué significa 0.8, qué significa 20, qué significa 0.01, menos 0.008. Ahora estamos hablando de eficacia terapéutica. Y no sería correcto de que yo les diga, aprendamos esto en este momento. Y también les advierto, no les vamos a poner estos consejos, eso lo vamos a guardar cuando hagamos licencia. Lo que sí vamos a hablar es el tema de eficacia terapéutica. ¿Ya? Listo, la que sigue el profesor. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Pruebas terapéuticas? ¿Pruebas terapéuticas? Igual hacemos, pues, cuando queremos decir la paroscopía. Igual, pues, uno hiciera la paroscopía para evitar, ¿qué le digo? Adherencias en el intestino, por decirlo. Entonces, a uno les hago la paroscopía y a otro no les hago la paroscopía. A uno les hago cirugía abierta, a otro no les hago cirugía abierta. O a uno les hago la técnica A y al otro le hago la técnica B. Y lo que tengo que ver son los outcome, que dijimos, ¿no? Los resultados. ¿Cuántos se mueren? ¿Cuántos quedan con secuelas? ¿Cuántos se curan totalmente? Eso es lo que tenemos que evaluar cuando hacemos pruebas terapéuticas. Ahora vamos a hablar del diagnóstico médico y las pruebas de diagnósticas. El proceso diagnóstico se sustenta en un modelo probabilístico. Eso también debemos que recordar. Cuando yo hago el diagnóstico, hablo de probabilidades. Y ahí les traigo un ejemplo. Por ejemplo, sabemos que una causa común de fiebre en el lactante, en el chiquito menor de un año, lactante, es la infección del tracto urinario. Por la literatura, la probabilidad de que un niño con fiebre, un lactante con fiebre, tenga infección del tracto urinario es de 5.3. Entonces, cuando me viene la mamá y me dice, doctor, mi niño está con fiebre, y yo inmediatamente digo, ah, la probabilidad de que tenga infección urinaria dentro de las posibilidades diagnósticas es de 5.3%. Entonces, indago, digo, hago la historia, hago la exploración física, y digo, se trata de un lactante de sexo femenino, y además que ha tenido fiebre de 38.5 o más. Ah, entonces, si es un niño, perdón, una niña lactante, con fiebre de 38.5, la probabilidad sube de 5.3 a 16.9. Entonces, ¿quién me está ayudando? Me está ayudando. Pues, la historia clínica. La que sigue. Si el médico, una vez que le decimos, ah, la posibilidad es de 16% de que sea infección urinaria, señora, hágase un examen de orina, hágale un examen de orina a su niñito, a su beito. Si el examen de orina encuentra leucocituria, o sea, leucocitos en la orina mayor de 10, la probabilidad sube a 56%. Entonces, miren, si yo tengo una niña lactante, o sea, menor de un año, que viene con fiebre, mayor de 38 grados, y cuando, y dentro de mis posibilidades diagnósticas, yo he planteado que es infección urinaria, y le hago un examen de orina, y me sale positivo, tengo el 50% de posibilidades de acertar de que sea infección urinaria. Entonces, voy a decirle, señora, va a empezar el tratamiento, porque probablemente es una infección urinaria, pero previamente usted le tiene que hacer un cultivo. Entonces, el cultivo, en este caso se va a comportar como la prueba de orden. Entonces, el cultivo positivo me va a confirmar si tiene o no tiene infección urinaria mi paciente, si es positivo o es negativo. Entonces, así es como se toman las decisiones finalmente en términos de terapéutica. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque no sería dable que yo le diga, ay, señora, su niña es lactante, tiene 38 de fiebre, tiene leucocituria, ¿sabe qué? Haga así un examen de orina y venga dentro de 48 horas para darle tratamiento. De repente, estas 48 horas fueron demasiado, parece lactante y termina fitalizado con una pielonefritis o con una sepsis, una infección generalizada, ¿no? Entonces, de ahí que es importante que el diagnóstico se basa en probabilidades. La que sigue. El principio fundamental de las pruebas diagnósticas es que individuos que tienen una enfermedad son distintos de los que no la tienen. Evidentemente, ese es el principio, ¿no? El principio de una prueba es que discrimine a los que tienen la enfermedad de los que no tienen la enfermedad. Ese es el principio fundamental de las pruebas diagnósticas. Una prueba diagnóstica perfecta es aquella que identifique individuos en la enfermedad, quienes tienen un valor uniforme a la prueba. Igualmente, aquellos que no tienen la enfermedad van a tener un valor uniforme a la prueba. Y la otra es de que los resultados que obtengamos de la prueba sean consistentes tanto en los enfermos como en los que no tienen la enfermedad. La que sigue. Otro concepto cuando hablamos de pruebas diagnósticas es la famosa prueba de oro. Yo le digo, la prueba de oro es la mejor prueba que existe. Y en ese contexto es aquella prueba que va a identificar al 100% de los enfermos. Esa es una prueba de oro. Aquel que identifica al 100% de enfermos. Y por eso, que a todos los que son detectados por la prueba de oro como positivo se les llama verdaderamente enfermos. Y ahí tenemos pruebas, pues, como ejemplo, ¿no? Diopsia puede ser una prueba de oro. Examen de orina, o perdón, urocultivo, en el contexto del diagnóstico y su urinaria, considera una prueba de oro. Entonces, esa prueba de oro la tengo que usar yo como un referente para evaluar pruebas diagnósticas. Yo quiero evaluar cuál es la sensibilidad y la especificidad de la presencia de leucocitos en orina a mi prueba de oro va a ser el urocultivo. Entonces, como prueba de oro uso el urocultivo y mi prueba de diagnóstica será leucocitos mayor de 10 o leucocitos 10 o menos. Esto ya hemos revisado. En la clase anterior hablamos de la validez. ¿Qué es la validez de una medición? ¿Cuándo se dice que una medición es válida? ¿Cuándo? ¿Cuándo mide lo que realmente debe medir? ¿Cierto? En ese contexto también la validez de una prueba está referida a eso. De que la prueba debe medir realmente lo que yo quiero medir. ¿Quién le da validez a una prueba? Esto también es importante que recuerden. La validez a una prueba la da la sensibilidad y la especificidad. Esos dos componentes le dan validez a la prueba. Y también le van a dar exactitud a la prueba. También le van a dar exactitud a la prueba. Estos dos componentes le dan validez. Una prueba de diagnóstica de validez es capaz lo que dijimos de medir correctamente el fenómeno que pretende estudiar. Si yo quiero estudiar infección urinaria la validez de la prueba tiene que estar dada porque esta prueba realmente me mide la presencia de infección urinaria. A eso está referida la validez en el contexto de las pruebas diagnósticas. Para determinar la validez ya les dije si ustedes quieren determinar la validez van a requerir una prueba patrón de oro o gol estándar también llamado gol estándar. ¿Por qué? Contra ello vamos a contrastar nuestra prueba diagnóstica y a razón a ello vamos a decir la sensibilidad y la especificidad y dependiendo de ello vamos a decir qué tan válida es nuestra prueba. A ver, una más. Ah, y esto lo que les decía les adelantaba que la sensibilidad y la especificidad también miden la exactitud de la prueba. Anterior, creo, anterior porque usted está curado ya son las otras. Ya. Esto también miren que la sensibilidad y la especificidad son intrínsecas a la prueba. ¿Qué quiere decir que son intrínsecas a la prueba? Que no van a variar con nada. Entonces, los resultados de la sensibilidad y de la especificidad de una prueba van a ser igual acá que en la China o en el Himalaya. No van a variar, ese es otro concepto que deben conocer. O sea, la sensibilidad y la especificidad no varían. Es intrínseca a la prueba. La sensibilidad es la proporción de detectados por la prueba de tamizaje de todos los realmente enfermos. O sea, dicho de otra manera, ¿qué es la sensibilidad? Es la probabilidad de tener la prueba positiva dada la condición de que yo tengo la enfermedad. Esa es la sensibilidad. Y la especificidad es la probabilidad de tener la prueba negativa dada la condición que yo no tengo la enfermedad. Entonces, miren, acá tienen que recordar un poquito de lo que hicieron ustedes en biostadística. Por eso que biostadística es pre-requisito de epidemiología. Porque en biostadística hicieron este teorema de Bayes. Y ya no les han querido traer el teorema de Bayes, ¿no? Ya les estoy trayendo acá masticadito porque realmente tienen que recordar un poquito ustedes su estadística. Y esto es probabilidad condicional. Sensibilidad, especificidad, valor positivo y negativo es probabilidad condicional. Y eso es lo que les estamos diciendo, ¿no? La que sigue. A ver. ¿Cómo se calcula? Pues ya dijimos, primero tenemos que tener una prueba de oro. Para poder calcular la sensibilidad tenemos que tener una prueba de oro. Si no hay prueba de oro, ¿contra qué vamos a contrastar nuestra prueba diagnóstica? No vamos a tener contra qué contrastar nuestra prueba. La otra cosa que tenemos que hacer es, luego que tenemos los resultados, construir una tabla de 2x2 para los cálculos. Esta es la tabla de 2x2. ¿La que sigue? Así. Entonces cuando ustedes hacen, yo les decía, les pongo el ejemplo, dice, urocultivo sería la prueba de oro, ¿cierto? Patrón de referencia, gol estándar. Él me va a identificar los que tienen la enfermedad y los que no tienen la enfermedad. Porque el que tiene el cultivo positivo tiene la enfermedad, ese es mi gol estándar. Y el que tiene el urocultivo negativo no tiene la enfermedad, no tiene la insulinaria, ese es mi gol estándar. Entonces yo voy a probar con el ejemplo que les hemos hecho anteriormente, la leucocituria. Entonces voy a decir, la prueba va a ser positiva si en la orina hay 10 o más leucocitos. Y la prueba va a ser negativa si hay menos de 10 leucocitos. Entonces en ese contexto, cuando yo contrasto, a ver, este tuvo el urocultivo positivo, ¿cuál le salió su leucocito? Ah, le salió más de 10. ¿Ese qué será? ¿Verdadero positivo? ¿Falso positivo? ¿Verdadero negativo? ¿Falso negativo? ¿Qué será? ¿Verdadero positivo? Porque la prueba de oro le salió positivo y tiene leucocitos más de 10. Entonces se va acá, verdadero positivo. Si me sale el urocultivo negativo y los leucocitos me salen más de 10, ¿qué será ese? Me salió, dice, no, el examen me dice urocultivo negativo y su leucocito le salió más de 10. O sea, los leucocitos positivos. ¿Cómo se llama ese? Falso positivo. ¿Está bien? Falso positivo. ¿Por qué? Porque tenía el urocultivo negativo pero le salió leucocitos positivo. Entonces es un falso positivo. Pues no se confundan, lo que evaluamos es la prueba diagnóstica, no la prueba de oro. La prueba de oro es la prueba de oro, es el bol estándar, es la mejor prueba diagnóstica que contamos. Y acá lo que evaluamos es la prueba diagnóstica. Y acá estamos evaluando la eucocitud y en orilla. Si yo tengo urocultivo positivo y tengo leucocitos o leucocituria negativa, ¿cómo se llama ese? Falso negativo. ¿Está bien? Si yo tengo urocultivo negativo y leucocituria negativa, ¿ese se llama? Verdadero negativo. Entonces miren, así se construye. Entonces cuando ustedes estén en clínica pueden hacer, yo quiero ver cuál es la sensibilidad y especificidad de los leucocitos en el líquido cefalorraquidio para el diagnóstico de menigo encefalitis. Entonces mi prueba de oro será el cultivo del líquido cefalorraquidio. Y mi prueba de diagnóstica y ahí abajo voy a poner punto de corte 40 leucocitos o más. Es positivo y menos de 40 es negativo. Y comienzan a formar su tablita 2x2 y pueden calcular sensibilidad. Así es como se calcula la sensibilidad y especificidad de los diferentes de las diferentes pruebas diagnósticas. ¿Ven a qué sigue? Sensibilidad es la probabilidad de la prueba que la prueba resulte positiva sin la cual ya lo dijimos es la proporción de verdaderos positivos. La sensibilidad son los verdaderos positivos. Es la proporción de verdaderos positivos. Es la proporción de pacientes con la enfermedad que tiene el resultado positivo de la prueba. Prueba con alta sensibilidad recuerden esto pruebas con alta sensibilidad tienen pocos falsos negativos. Si yo tengo una prueba de sensibilidad con 90% de sensibilidad y el resultado me sale negativo ¿qué puedo afirmar yo? ¿Qué puedo afirmar? Que la persona no tiene la enfermedad. Descarto la presencia de enfermedad. Prueba con alta sensibilidad que me da un resultado negativo descarta la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuanto más ante la sensibilidad menos falsos negativos van a haber. ¿Cierto? Entonces si me sale negativo la probabilidad de que sea falso o negativo como la sensibilidad es tan alta va a ser de 1%. Entonces pruebas con alta sensibilidad descartan la presencia de enfermedad. ¿La que sigue? Especificidad igual lo que dijimos la probabilidad de tener la prueba negativa si el paciente no tiene la enfermedad proporción de verdaderos negativos proporción de pacientes sin enfermedad que tiene resultado negativo la prueba acá. Pruebas con alta especificidad tienen pocos falsos positivos. Entonces si yo tengo una prueba con una especificidad del 99% y me sale la prueba positiva ¿qué digo? Confirmo la enfermedad. ¿Cierto? Ahí confirmo la enfermedad. ¿Por qué? Porque si tiene 99% de especificidad 1% van a ser falsos positivos. O sea la probabilidad de que sea falso positivo es baja. Entonces si me sale la prueba positiva en una prueba con alta especificidad confirma la enfermedad. Listo la que sigue. Ya esto para que a los que les gusta memoria sensibilidades A sobre A más C y especificidad D sobre B más B. Lo que sí deben saber que sensibilidad y especificidad valor positivo y negativo son probabilidades y la probabilidad ¿saben ustedes va de dónde a dónde? ¿De qué número? ¿Qué número? De 0 a 1 ¿no? De 0 a 1 Multiplicamos por 100 para que podamos interpretar porque si me sale 0.6 cuando yo quiera interpretar la sensibilidad se me va a ser difícil entonces lo multiplico por 100 como su factor de expansión K me sale 60% entonces eso sí lo puedo interpretar mejor Entonces les decía sensibilidad es la probabilidad de tener la prueba positiva dado que tengo la enfermedad ¿cierto? Probabilidad de tener la prueba positiva dado que tengo la enfermedad o es la proporción de verdaderos positivos Estas son las definiciones que les hemos dado Especificidad es la probabilidad de tener la prueba negativa dado que no tengo la enfermedad o es la proporción de los verdaderos negativos Así se calcula sensibilidad y estesicidad Listo Acá un ejemplo Esta es una prueba de oro La prueba de oro ha identificado 50 personas sanas y ha encontrado 50 personas que tienen diabetes Esto les voy a mostrar para que vean cómo es que funcionan los puntos de corte en términos de la sensibilidad y de la estesicidad La que sigue Entonces cuando yo uso una prueba de diagnóstica en este caso estoy usando una prueba de diagnóstica que es glicemia Voy a encontrar un grupo donde van a ver falsos ¿Esto que serían? Falsos positivos y acá voy a encontrar falsos negativos Entonces ¿Cuántos falsos positivos encuentran acá? Entonces si queremos saber cuántos falsos positivos encontramos ahí tenemos que sumar o contar las bolitas rojas ¿Cierto? ¿Está bien? ¿O no? Si yo quiero identificar cuántos falsos son positivos tengo que buscar a los rojos ¿Por qué? Porque si yo veo acá este que no está enfermo dice que está enfermo Entonces ese es un falso positivo ¿Cierto? Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 falsos positivos ¿Cuántos realmente serán negativos? ¿Cuántos realmente serán negativos? La diferencia pues 43 Si 7 son falsos positivos y eran 50 ¿Cuántos son verdaderos negativos? 43 ¿Cuántos son falsos negativos? Contamos las bolitas amarillas que nos dice estos que están enfermos no están enfermos Entonces esos son los falsos negativos ¿Cuántas bolitas hay? 2, 4, 6 6 ¿Cuántos serán los verdaderos positivos? 44 Entonces las sensibilidades 44 sobre el total de 50 y la especificidad 43 sobre 50 Y yo les decía la sensibilidad se correlaciona con los falsos negativos Cuanto más alta la sensibilidad más baja los falsos negativos Cuanto más alta la especificidad más bajo los falsos positivos Y eso lo vamos a ver acá en este ejemplo Van completando su cuadrito poco a poco Eso ya lo completan La que sigue Acá hemos definido que el punto de corte para definir diabetes es 120 miligramos Entonces todo aquel que tiene 120 o más es diabético Todo el que está para acá es diabético Y todo el que tiene menos de 120 es no diabético ¿Cuántos falsos positivos encontramos ahí? ¿Cuántos falsos positivos encontramos ahí? Cuatro ¿Está bien? Falsos positivos Todos los que tienen 120 o más son diabéticos ¿Qué nos dice la prueba de oro? Que estos no son enfermos no son diabéticos Entonces ¿Cómo se llama? Falso positivo ¿Cuánto será la precisiva entonces? La diferencia ¿Cierto? La diferencia ¿Cuántos son falsos negativos? Dice el que tiene 120 o menos el que tiene menos de 120 no tiene enfermedad ¿Cuántos teniendo enfermedad no han sido detectados por la prueba? Eso es lo que hace ¿No? ¿Detectar o no detectar la prueba? ¿Cuántos? Tres ¿No? Tres siendo diabéticos han sido identificados como no diabéticos por la prueba y eso se llama falso negativo Tres ¿Cuánto será la sensibilidad? 47 ¿No? El complemento 50 menos 3 47 Listo La que sigue Ya esto llena también su cuadrito Yo quiero mejorar si yo aumento el punto de corte ¿Qué mejoro? ¿La sensibilidad o la especificidad? ¿Qué mejoro? La especificidad ¿Cierto? La especificidad Miren yo he puesto el punto de corte acá y de acá para acá ¿Cuántos falsos positivos tengo? ¿Cuánto? Uno ¿Y cuánto será la especificidad? 49 entre 50 ¿Cierto? Entonces si yo muevo el punto de corte hacia la derecha mejoro la especificidad Entonces hago que la prueba sea más específica por lo tanto hago que disminuyan los falsos positivos y eso están viendo ahí ¿No? Como moví los falsos positivos ya no son cuatro creo que eran tres sino ahora es uno por lo tanto aumentó la especificidad en cambio la sensibilidad disminuyó y aumentó los falsos negativos ¿Cierto? ¿Cuántos son? Si yo digo 130 para acá ¿Cuántos son falsos negativos? 6 ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Cuál será la sensibilidad? 44 La que sigue Yo ya más cuadrito ahí ABCD La que sigue Y acá yo muevo hacia la izquierda el punto de corte la hago en 115 ¿Qué voy a mejorar ahí? La sensibilidad Si mejoro la sensibilidad debe disminuir los falsos negativos ¿Cierto? Y disminuyó ¿No? Si ahora son dos ¿No? Falsos negativos son estos Teniendo enfermedad no han sido detectados por la prueba son dos En cambio disminuye la especificidad ¿Si? Ya entonces decíamos Si yo disminuyo el punto de corte o sea muevo el punto de corte a la izquierda ¿Qué voy a mejorar? La sensibilidad ¿Cierto? Si yo reduzco el punto de corte mejoro la sensibilidad y bajo los falsos negativos y por el contrario disminuyo la especificidad y aumento los falsos positivos ¿Está bien? Ahora sí ¿Entendido? Entonces hay relación entre sensibilidad y falsos negativos y especificidad y falsos positivos Listo La que sigue La que sigue Otro concepto Valor predictivo positivo Dice Probabilidad de tener la enfermedad si la prueba fue positiva Este es el valor 21 positivo es la inversa de la sensibilidad La sensibilidad que dijimos es la probabilidad de tener la prueba positiva si tengo la enfermedad El valor 21 positivo dice es la probabilidad de tener la enfermedad si tengo la prueba positiva O sea es la inversa de la sensibilidad Es la proporción de verdaderos positivos respecto al total que tiene la prueba positiva La que sigue valor predictivo negativo es la inversa de la especificidad la inversa de la especificidad es la probabilidad de no tener la enfermedad dado que mi prueba es negativa o es la proporción de verdadero negativo respecto al total de pruebas negativas y ahí está como se calcula también los que quieren recordar así si no dicen el valor predictivo positivo es la probabilidad de tener la enfermedad dado que mi prueba es positiva A sobre A más B el valor predictivo negativo es la probabilidad de no tener la enfermedad dado que la prueba es negativa C más D otro dato importante ¿qué dijimos de la sensibilidad y la especificidad? es intrínseca a la prueba yo puedo usar la prueba y la sensibilidad no va a variar acá ni en ningún lugar en cambio el valor predictivo varía con la prevalencia entonces cuanto más prevalencia mayor es el valor predictivo positivo y baja el valor predictivo negativo inversamente cuanto más bajo es la prevalencia el valor predictivo positivo baja y el valor predictivo negativo sube entonces corolario el valor predictivo depende de la prevalencia el ejemplo clásico dice yo tengo semana santa le gusta pescar no va a ir a pescar seguro entonces semana santa se va a ir con su caña la sensibilidad sería la caña cuanto mejor caña tengo eso es la sensibilidad y la especificidad depende a donde vaya eso va a ser el valor predictivo positivo negativo si yo me voy a una piscigranja la prevalencia va a ser alta ¿cierto? porque va a haber un montón de pececillos que si yo me voy al 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 mar donde la probabilidad de que haya peces va a ser menor eso sería la prevalencia entonces si la prevalencia baja el valor predictivo positivo baja si la prevalencia es alta el valor predictivo positivo es alta otro ejemplo vamos a hacer la prueba de VIH a una persona que se dedica a la prostitución le vamos a hacer la prueba de VIH a una monja ¿y quién es más probable que haya VIH positivo? la monja ¿no? entonces es la prostituta ¿por qué? porque la prevalencia de la enfermedad es más alta entonces el valor predictivo se comporta en razón a la prevalencia a diferencia de la sensibilidad y de la especificidad ¿ya? listo seguimos ya esto es el valor predictivo responde a lo siguiente si el resultado de la prueba es positiva ¿qué probabilidad tiene el paciente de sufrir enfermedad? dice el valor predictivo de la prueba es 80 y el resultado de la leucocituria es positiva ¿cómo interpretan ese resultado? dice el valor predictivo de la prueba de la leucocituria es 80% ¿qué significa eso? significa significa que la persona que tiene la prueba positiva tiene 80% de probabilidad de tener infección urinaria ¿no? por eso decíamos la probabilidad y por eso dice ahí si el resultado de la prueba es positiva ¿cuál es la probabilidad de que el paciente sufra la enfermedad? si el valor predictivo es 80 la probabilidad de que la persona tenga la enfermedad si la prueba es positiva es de 80% eso quiere decir el valor predictivo positivo la que sigue el negativo es lo inverso si el resultado de una prueba es negativa ¿qué probabilidad tiene el paciente no sufrir la enfermedad? entonces doctor señor le hemos hecho su estudio de descarte de cáncer de próstata y su prueba ha sido negativa ah me pongo a bailar pero ¿sabe qué? el valor predictivo es de 20% ya no bailo ¿no? por eso ven es importante el valor predictivo positivo y el valor predictivo positivo también es importante que sepamos tiene que ver con la prevalencia y puede decir ah pero ¿y cuánto es la prevalencia? si la prevalencia baja puedo estar un poco tranquilo ¿no? entonces eso es lo que mide el valor predictivo la probabilidad de que la prueba la probabilidad de que una persona con el test positivo con el test negativo no tenga la enfermedad eso mide el valor predictivo negativo acá les he traído un ejemplo entonces ¿cuál es la prueba de oro? ¿cuál es la prueba de oro? ¿cuál es la prueba de oro? aislamiento viral ¿cierto? porque hay que había hecho cultivo cultivo de virus no como aislas ¿y qué prueba estamos evaluando? la inmunofluorescencia directa acá vamos a suponer que estamos evaluando la prueba diagnóstica inmunofluorescencia directa para el diagnóstico de influenza A ¿qué hemos hecho? hemos hecho cultivo del resultado y le hemos hecho también inmunofluorescencia y hemos luego concordado y hemos visto de que de 51 pacientes enfermos perdón claro hay 51 positivos de 159 personas evaluadas entonces ¿cómo calcularíamos acá la sensibilidad? ¿qué sería con qué? a ver denoten la sensibilidad es la probabilidad de tener la prueba positiva 51 dado que tengo la enfermedad entre 60 ¿cierto? 51 entre 60 sería la sensibilidad la especificidad es la probabilidad de tener la prueba negativa o sea 26 dado que no tengo la enfermedad 26 entre 234 ya vamos viendo de que por ejemplo esta prueba es altamente sensible pero poco específica ¿no? y eso también tiene que ver ¿para qué la uso? si la voy a hacer para screening así me va a servir porque yo necesito ahí pruebas altamente sencillas tengo que captar la mayor cantidad de personas y ahora lo que vamos a calcular la que sigue es el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo ¿el valor predictivo positivo qué es? es la probabilidad de tener la enfermedad 51 dado que tengo la prueba positiva ¿cierto? 51 entre 159 es el valor predictivo positivo y sale 32 ¿qué significa eso? le salió positivo inmunofluorescencia directa ¿cuál es el valor predictivo positivo? es 32 ¿entonces qué decimos? la probabilidad que usted tenga la enfermedad es de 32 ¿no? eso es lo que mide el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo nos ha salido 74 punto 3% entonces si me sale la prueba negativa ¿cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad? 74 ¿de que no tenga la enfermedad? 74% ¿cierto? a mi prueba negativa la probabilidad que usted no tenga esta influenza es de 74% es de 74% que no tenga la enfermedad ¿no? eso nos mide el valor predictivo negativo para reiterarles nuevamente esto sensibilidad y especificidad son indígenas a la prueba no depende de la probabilidad pre-prueba ¿qué es la probabilidad pre-prueba? es lo que ya realizamos en la clase anterior se llama prevalencia ¿no? por eso dice no depende de la probabilidad pre-prueba el valor predictivo positivo si depende de la probabilidad pre-prueba y la probabilidad pre-prueba es la prevalencia la sensibilidad considera la validez de la prueba entre los enfermos claro y la especificidad entre los sanos la validez entre enfermos la sensibilidad y la especificidad entre los que no tienen la enfermedad ¿la que sigue? esto sí los valores predictivos tienen que ir a post-prueba su validez está limitada porque dependen de la prevalencia o de la probabilidad pre-prueba cuando la prevalencia enferma es baja el valor predictivo positivo es baja seguimos y ahí está lo que yo les decía la prevalencia cuando aumenta la prevalencia aumenta el valor predictivo positivo y disminuye el valor predictivo negativo cuando la prevalencia disminuye disminuye el valor predictivo positivo y aumenta el valor predictivo negativo así se comporta y eso tiene que ver con la cantidad de enfermos que hay para que los testen como el ejemplo con la analogía que les hemos hecho la que sigue indicación de las pruebas diagnósticas cuando indicamos pruebas diagnósticas la que sigue entonces con alta sensibilidad cuando sea muy riesgoso no detectar la enfermedad claro si sea riesgoso por ejemplo si yo no detecto y se va a morir ah no voy a usar una prueba sensible pues altamente sensible tengo que usar una prueba altamente perdón no voy a usar una prueba altamente específica tengo que usar una prueba altamente sensible o cuando haya un precio importante para pagar si no se hace el diagnóstico también ahí usamos pruebas con alta sensibilidad y con alta sensibilidad cuando existe gran riesgo o alto costo es un resultado positivo si existe esa posibilidad tenemos que usar pruebas altamente específicas entonces ya ¿cómo modificamos la sensibilidad y la sensibilidad? modificando el punto de corte si yo aumento el punto de corte aumenta o disminuye la sensibilidad si yo aumento el punto de corte aumenta o disminuye la sensibilidad disminuye ¿cierto? si yo disminuyo el punto de corte aumenta o disminuye la sensibilidad aumenta la que sigue ah esto también es importante que recuerden no hay prueba que va a tener 99% de sensibilidad y 99% de especificidad en la medida que aumenta la sensibilidad disminuye la especificidad en la medida que disminuye la sensibilidad o disminuye la especificidad aumenta la sensibilidad hay una relación inversa y eso es un correlato matemático porque tiene que ver con los verdaderos positivos con los falsos positivos y con los falsos negativos con eso tiene que ver por eso que no hay un correlato directo no es que yo puedo tener una prueba 99% sensible y 99% específica la prueba que si estoy hablando de prueba diagnóstica no de la prueba de oro la prueba de oro puede tener 100% de sensibilidad 100% de sensibilidad porque es el que me va a detectar fehacientemente a los sanos y fehacientemente a los enfermos que no hay que ver